¡Hola a todos! Mi nombre es Manuel Martínez. Bienvenidos a este episodio de Food and Rum. Hoy les traigo una receta muy colombiana, muy del Caribe, que es el postre de cocadas. Las cocadas son esencialmente hechas con coco, como dice su nombre, azúcar y un poco de agua. Existen mil variedades, algunas son hechas con panela, algunas son con coco, algunas son con guayaba y frutas. Les voy a enseñar el paso a paso cómo hacerlas y también a contarles la historia de cómo llega esta receta a formarse la manera que la comemos hoy aquí en Colombia. Como les dije, todas las recetas de cocadas tienen coco, azúcar y agua. Y esta es la base de todas las variaciones. A mí me gusta abrir el coco con esta piedra, una piedra de río que consiguió Miguel Ale. Y también me gusta guardar el agua de coco. Después para coger la pulpa del coco, con un cuchillo insertamos la punta entre la fibra y el coco de la parte de la nuez. Y después hacemos un poco de palanca tratando de desprender la fibra del coco. Después utilizando un rallador, rallamos el coco del lado de los ojos, de los huecos más grandes. Este es el que más me gusta para poder tener nuestros ojos grandes y poderlos degustar. Para toda esta serie de recetas, la base la utilizo con un cuarto de taza de azúcar o 50 gramos. Y las disuelvo en tres cuartos de taza de agua. Las ponemos en un caldero a fuego muy lento. Es importante que no sea muy fuerte. Y lo ponemos a disolver. Este es un truquito, echarle siempre un poco de jugo de limón o zumo de limón para que el almuerzo no se nos quesca. Ahora que vemos las burbujas pequeñas, es el momento de agregar el coco. También les podemos agregar un poco de leche. Esto si es al gusto, para que las cocadas queden blancas. O si no le quieren poner casi leche, para que queden transparentes o translúcidas. Continuamos mezclando. En teoría de dulces, lo que estamos haciendo es que el azúcar con el agua se vuelve un almíbar y llegue a su punto. Su punto es una expresión que utilizaban nuestras abuelas y significa que ha llegado a una temperatura de 104 grados centígrados. Es importante que en este proceso no mezclemos utilizando movimientos circulares, sino hacia adelante, hacia atrás. La idea es ir raspando lo que se va secando en el fondo del caldero para poder llegar al punto. Bueno, ya esto está listo, está en su punto. Y aquí tenemos una pequeña tártara en la que le he puesto un poco de papel parafinado. Y ahorita voy a comenzar a formar las cocadas. Si no tienen papel parafinado, pueden engrasar una tártara para que no se pegue. Vamos dándole formas a cada una. A mí me gusta que queden pequeñas, no sean muy grandes. Las vamos poniendo y aplazando para que queden delgadas. Y después esperamos que se sequen. Bueno, ahora les voy a contar la historia de cómo se originan las cocadas. Para poder hacer cocada de cualquier dulce se necesita azúcar. Y el azúcar se remonta a los tiempos milenarios, los épocas de la Mesopotamia. Y el hombre comienza a sembrar la caña de azúcar en Nueva Guinea, pero no sabe cómo extraerla ni refinarla. Y en el año 500 a.C. en la India logran descubrir ese proceso. Y todo se riega por el resto de Asia hasta llegar al Oriente Medio. Luego los europeos con la época de las cruzadas llegan al Oriente Medio y descubren el azúcar. Lo llevan a Europa y luego los españoles lo traen a América. Y así es como llega el azúcar a nuestras costas. Bueno, vamos a hacer las cocadas de arequipe y utilizamos el mismo proceso anterior. Ponemos el azúcar, el agua, calentamos hasta que se derrita. Agregamos el coco y un poquito de leche. Y en este momento agregamos el arequipe. ¡Gracias! 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 esperamos a que llegue a su punto se vaya especiando el almir seguimos el mismo movimiento de teoría de dulce que es raspar el caldero de adelante hacia atrás mirando el fondo atentamente para ver el momento que esté espesa en su punto que es cuando después de raspar la mezcla es lo suficientemente espesa y no vuelve a cubrir el fondo este es el momento que estamos esperando que estamos buscando miren esas burbujas a la velocidad que no es tan rápida que no están burbujeando con mucha rapidez que se ve el fondo y la mezcla está espesa y finalmente volvemos a poner en nuestra tartara con papel parafinado la mezcla y le vamos dando la forma que queremos y el tamaño bueno entonces la historia de las cocadas como es bueno ya sabemos que el azúcar llega a américa pero como y dónde vienen las cocadas existen indicios y documentos que las primeras versiones de las cocadas son de angola angola fue una colonia portuguesa y en el siglo 16 los mismos portugueses inventaron un comercio que se llamaba comercio triangular tres puntas la primera era cosechar cultivar la caña de azúcar y hacer ron y llevarlo y llevarlo a europa y eso era algo muy cotidiano y muy lucrativo lo convertían y lo intercambiaban por dinero y armas luego bajaban a las costas occidentales de áfrica y los intercambiaban por esclavos y los esclavos los traían a américa para el negocio del cultivo de la caña de azúcar entonces es muy probable que con este intercambio cultural al traer las personas y también tener el azúcar llegue la receta que conocemos hoy en día en nuestras costas vamos a hacer las cocadas de guayama la pelamos la picamos y la licuamos después de licuar la colamos y el mismo proceso con el azúcar, el agua, el coco y esperamos y ahora le echamos la guayama que habíamos licuado y colado esperamos a que esté en su punto la mezcla y ya estamos listos para hacer la forma de cocada y ya estamos listos para hacer la forma de cocada con papel parafinado para hacer la cocada de piña la pelamos la cortamos y luego la licuamos y una vez más el azúcar con el agua y el coco y la licuamos a esperar que caliente y ya le agregamos la piña a la cimera a la cuerda en la cuerda las tomas y le agregamos Una variación es en el momento en que esté comenzando a formarse el almíbar espeso podemos echarle un poco más empezamos a hacer la forma de las cocadas de piña esta es nuestra última versión que es la de panela comenzamos a raspar la panela para que nos quede más fácil disolverla en el agua y hacemos el mismo proceso con la diferencia que usamos la panela rallada esta vez son tres cuartos de taza con las mismas tres cuartos de taza de agua y le ponemos una rayita de canela hay personas que tienen un gusto a ponerle clavo de olor eso va en gustos lo que ustedes deseen y le ponemos en el tiempo hacia atrás y le ponemos una batita de nariz le ponemos una batita por la mitad de garaccia y le ponemos los asegurados de puro y le ponemos en el alfobrario y le ponemos una batita de panela ¡Gracias! Y continuamos formando las cocadas. Bueno, ¿vieron cómo se hacen las cocadas? Un poco de la historia del azúcar y de dónde vienen las cocadas. Espero que se animen y las traten en casa, porque les cuento que son exquisitas. Y cuando ustedes están en control de los ingredientes que usan, de las frutas que usan, los sabores son impresionantemente deliciosos. Muchas gracias.